Que linda que se vino, venga la cámara por acá Vení Sergito, vení a ver a Agustina Briceza Que estamos, la mostramos, una bomba Preciosa, mirá como me vine Muy atrevida hoy, eh Agradezco a Peluquería, Sergio Sarkirian Que me dejan divino Divina piel, paloma mía que me viste A todos, a Carlos que me maquilló A Edu que me peinó Ah bueno, te hicieron todo, ahí está, perfecto Y a los toques ya no lo nombro más Y me enojo con los toques Bueno, muchísimas gracias a Uso Por quedarte con nosotros Bueno, muchísimas gracias, vaya por allá No hay ningún tipo de problema, una genia Muchas gracias por venir, es una potra Así que estamos felices